Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles, con el enlace que tenéis en la descripción os harán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis, así que si queréis renovar skins, está en vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas. ¡Primer sospechoso del día de hoy! Estamos en el mapa de Dastos y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, no podría haber salido mejor mapa chicos y chicas, porque al principio antes de hablar de lo del título, quiero deciros que hoy CSGO cumple 8 años, 8 años de este maravilloso juego, así que espero que me digáis en los comentarios cuál ha sido vuestro mejor momento con Counter Strike, muy feliz de que este juego te haya gustado. No tenga 8 años y espero que mucho más, por lo menos que llegue yo que sea a 15, hasta que vamos al siguiente, ojito ahí a la corrección de mira que ha hecho nuestro compañero sospechoso, que no se mueve mucho, de hecho se mueve bastante, bastante mal, bastante ortopédico se parece a mí, y vamos a ver, el Gus ese está aguantando, el sospechoso tampoco se delata mucho en el sentido de que no va a pusearle, no le pone la cruceta en la mira, pero es que como veis aquí el sospechoso está mirando al suelo, le está baiteando incluso, es que él sabe perfectamente que está ahí chicos y chicas, pero el otro no se atreve a salir, de hecho sigue mirando a las dobles puertas, vale va a coger el M41S, no la coge, a lo mejor esa FK, ojo, ojo el ninja, ojo el ninja, ay que se lo hace, ay que se lo hace, la madre que los parió, se va a hacer el ninja de Gus, pues oye, no sé si ha sido un tiro de suerte, o que ha pasado ahí, o no puedo llegar a entenderlo, así que vamos a ver el siguiente, bueno, vamos a seguir viendo rondas, que lo he dicho chavales, hoy CSGO cumple 8 años, CSGO no está en su mejor momento que digamos, sobre todo con el tema de los hacks y tal, pero bueno, el juego aún así ha avanzado bastante bien, yo pienso que ha habido mejoras desde hace 2 o 3 años, porque antes el juego era insoportable, ahora el juego es gratuito, como lo sabe que tiene uno ahí, eh, fijaros ese posicionamiento, y mira, se mueve muy mal ese, bueno, aparte del autoin que lleva de locos, fijaros, fijároslo, bueno, 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 ahora el tío ha dicho, voy a sacarlo todo, porque me han hecho un ninja de Fuse, ¿cómo te pueden hacer un ninja de Fuse? Haciendo eso, por favor, y bueno chicos y chicas, luego por supuesto voy a hablar de ese hacker que iba ahí vacilando de que no lo habían baneado, y le han baneado por hacer un vídeo, que os vais a reír muchísimo con la historia, y vamos a ver, por cierto, espero que estéis viendo la SL de Colón, la verdad es que están habiendo auténticos partidazos, vamos a ver, uff, no ha dado ese tiro a pesar de que lleve autoin, vamos a ver lo que hace, ¿pierde la ronda? A veces yo no entiendo los hackers, es en plan, haces cosas tan locas, como matar a cuatro personas y luego para la quinta no haces nada, ronda de pistolas, ahora vuelve a cargarse, o sea, los hackers cuando le, están juguetones, dicen, bueno, le voy a vacilar un poco, lo llevo, no lo llevo, vale, ahí tienen mucha gente larga, pero los compañeros de equipo, ahora que lo pienso, hay uno que lleva 26 bajas, en esta partida pueden haber hasta dos hackers, no me había fijado en absoluto, menuda barbaridad, y bueno, vamos a ver si Valve mete algo, ¿no?, por el octavo aniversario de CSGO, sinceramente no se esperen gran cosa, en los últimos años Valve no ha hecho absolutamente nada más que poner gorritos de cumpleaños, y ya está, así que, lo dicho, no sé si meterán algo hoy, si meterán algo a principios de la semana que viene, por cierto, menuda torta, menuda auto-aim, pero tocará esperar, ¿no?, le meterán el nusco, déjame descojono, eh, y vamos a por la última kill, ahora no se desactiva el auto-aim, ya lo voy a pasar todo, porque yo creo que está bastante clavo, que va cargadísimo, así que nada, esperemos que metan algo igualmente, como digo, esperemos que, porque el juego necesita algo, ¿no?, necesita cambios de mapas, a lo mejor, sobre todo eso, yo lo que pido es, aparte de que toquen los hackers, y el tema de Tigray, por supuesto, el anticheto, que le den caña a los mapas, porque pienso yo que, oye, ya que no estáis atacando a los hackers, ni vais a meter a los servidores, por lo menos, que vuelva con esto, ¿no?, quitar mirads del match pool principal, poner caché, ese tipo de cosas yo creo que harían mucho bien, y la gente estaría bastante más entretenida, así que, bueno, evidentemente va cargado hasta las trancas, como siempre, chavales, si queréis más cazando hackers, reventad el botón de like, porque habrá cajas entre episodio y episodio, y vamos a ver si tenemos suerte, si nos toca algo, de momento la map, que de hecho la vendí, y la quería recuperar, en minimalware, está bastante bien, como sabéis, vendí un montonazo de skins, para hacer esos contratos de locos, que me salió bastante bien, si no habéis visto el vídeo, por favor, también miradlo, nos tocó una rosa fiel, este casi minimalware, está bien, se va a vender bastante bien de precio, se puede incluso hacer contratos locos, vamos a ir por la tercera y última caja, bueno, una azul, una morada, una rosa, no empezamos nada mal, vamos a por el siguiente sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy, estamos en el mapa de mirads, y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, y por supuesto, ahora sí que sí, vamos a hablar del tema, del título del vídeo que vais a flipar, vale. Bueno, ahí ha metido, a ver, por timing podría ser perfecto, tirar a flash, vamos a ver cómo se mueve este tío, bueno, a ver si le ha oído, pero bueno, qué barbaridad de outtime lleva este, cómo se le mueve la mira, eh, pero yo creo que en su cabeza está diciendo, no, lo estoy disimulando bastante bien, pero wow, ahí lanza la flash, a lo mejor lleva outtime y no lleva wallhack, porque a ese último no lo ha mirado, pero al resto lo ha hecho bastante, bastante bien, vamos a seguir viéndole, vamos a ver ahora qué tal con el AVP, unos terroristas aquí haciendo el setup de humos en A, no sé si va a la que entrar, porque hay dos en B, o sea, esto no lo entiendo nada, ahí lanza una bala que no iba a nadie, vamos a ver, ahí se va a cerrar primero, bueno, a ver, los terroristas también, es que tampoco se lo está poniendo muy difícil, porque entrar uno por uno, es lo típico, ¿no?, que la gente lanza la setup de humos, pero a la hora de entrar, no entra nadie, vale, tiene uno en Tetris, al de Tetris la ha oído, sabe perfectamente que está ahí, de hecho no se lo ha dicho a su compañero, bueno, no sé si se lo ha dicho, porque ha ido a toda mecha, vamos a ver si se lo hace, yo creo que la primera, bueno, ahí le ha metido el noscope, súper repentino se la hace, y bueno, vamos a hablar chicos y chicas del tema del título del vídeo, el hacker que ha sido baneado por Valve de una manera un poco extraña, os explico, hace unos días o unas semanas os enseñé un vídeo en el cual, pues los hackers tienen una extensión para reportar a gente inocente y para que ellos se libren de ser baneados, ¿no?, por eso han habido tantos baneos injustos estos últimos días, pues resulta que el hacker que dijo o que habló de la existencia de esta extensión, como sabéis hizo un vídeo con Sparklers, que es un youtuber muy conocido de la escena de Counter Strike, pues resulta que en el vídeo él le enseñaba sus cuentas diciendo, bueno, yo llevo baneando, o sea, yo llevo hackeando cuatro años y no me va nada mal, fíjate las skins que tengo, tenía casi 10.000 dólares en skins, ha sido una locura, pues adivinar lo que ha hecho Valve, chavales, sí, lo ha baneado de las dos cuentas que tenía hackeando, a ver, las cosas como son, ¿vale?, el tío se pavoneaba mucho diciendo, bueno, he estado cuatro años hackeando y tal, para un hacker, que es un gilipollas, que lleva cuatro años hackeando las cosas como son, uy, ese no es como repentino, ¿no?, guap, para un hacker que, como estoy diciendo, lleva hackeando tanto tiempo, pavonearse así en el vídeo, enseñar clips y tal, a ver, le está bien merecido, pero oye, al menos nos ha dado, pues, la existencia de esa extensión, así que, eh, pues no sé qué decirlo, pena no me da, pero, yo que sé, al menos, yo que sé, un premio, ¿no?, por haber dicho que existía esa extensión, así que, nada, vosotros opináis, decídmelo en los comentarios, por supuesto, pero evidentemente está súper bien baneado, y, bueno, espero que no vuelva, por supuesto, por la comunidad de CSGO, así que, nada, eso quería comentaros, pues, el hacker ese que enseñó tanto clip, diciendo, fijaros, llevo cuatro años aquí, Valve no me hace nada, pues, Valve ha dicho, a ver, ¿cómo es esta cuenta?, venga, baneado directamente, merecido, la verdad, merecido, aunque, es extraño, ¿no?, que haya sido, por una buena acción, ¿no?, entre comillas, sinceramente, desde la primera ronda, tampoco es que haya hecho nada extraño, ¿no?, el outtime, yo creo que ha sido bastante claro, también el tema de que se está posicionando como Dios, es lo único que veo extraño, en plan, no le están pillando en ningún momento extraño, todo el rato sabe dónde está, todo el rato sabe lo que hace, esta situación es muy bonita, es un 3 para 3, se le está en medio de todo, está oyendo a la gente, intentándose subir a la ventana, aunque sin mucho éxito, no sé qué nivel será esto, pero los terroristas tampoco es que están dando mucho de sí, ahí le mete ese nosecob, yo creo que hasta les estaba vacilando con el tema de los nosecob, ¿no?, un cosito de esa kill, tenía la mira abajo y de repente, en fin, es que no sé si se puede activar y desactivar el outtime tan rápido, eso es lo que me raya, intenta tirar ese humo, intenta, a ver, ese tío está claro que está cargado, porque habéis visto la cosa tan estúpida que hace, o sea, a veces hace cosas tan estúpidas que se dice, coño, lleva 27 frags, eso no lo hace un tío que lleva 27 frags, hay una persona en palacio, yo le voy a poner Wajack y Aimbot, vosotros decidme qué pondréis por favor en los comentarios, bueno, se lo ha ido a saltar, le mete el nosecob de la muerte, ahí ni le estaba viendo, aunque bueno, por los disparos podía intuir, le voy a seguir pasando, porque es lo que os digo, está como vacilando, ¿no?, con el tema de los nosecob, fijaros, a ese tío se lo está intentando por activa y por pasiva, pero yo que sé, yo creo que ha quedado bastante claro que va cargado, desde mi punto de vista, así que vamos a pasarlo, no sé si hará algo extraño esta vez, ahí se va cargando a dos más, joder, esta repetición está tardando muchísimo, vamos a ver cómo juega la de pipa si queréis, si con esto cerramos, bueno, al de atrás evidentemente lo está oyendo taconear, una auténtica bestialidad, dos para tres, ojito que se matan al terrorista ese, que se nota una barbaridad, tío, desde mi punto de vista se nota bastante el tema del outtime, y nada, vamos a ir a por el tercer y último sospechoso, y ya como digo, me diréis, mira, mira, todo casco con la diga, todo casco con la diga, claro que sí, campeón, te lo crees todo, vale, vamos a abrir las cajas por supuesto también, y vamos a despedirnos del vídeo con ese tercer reporte, espero que os hayan tocado cosas bonitas en estas cajas, la verdad es que la AK y la diga son una auténtica brutalidad, por cierto, recordáis que la AK estaba más alto, el precio estaba más alto que la diga, y yo os dije, cuidado con la diga, va a subir, va a subir, y ahí lo tenéis, o sea, ya le saca bastante, creo que he visto algo rojo por ahí, bueno, de momento nos tocan moradas, oye, al menos no estamos teniendo mala suerte la apertura, no hemos abierto muy pocas cajas, nos ha tocado bastante morada, solo una azul, una rosa, solo falta la roja, el cuchillo no lo pido, pero bueno, a ver si es posible en la siguiente apertura, vamos a poner tercer, y último sospechoso, tercer y último sospechoso del día de hoy, estamos en el mapa de inferno, y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, 7-7, eso está bien, 42% de gesso, también lo malo, está bien, vamos a ver si va cargado o no, porque hoy de momento llevamos pleno, mirando bastante la zona de en medio, acaban con el primero de los CTs, y bueno, decidme vosotros qué vais a hacer para celebrar los 8 años de CSGO, por favor, vale, a ese le tiene que estar escuchando, no le está escuchando, qué cascos tiene, seguro que no son los HyperCloud, por favor, seguro que no, el otro día, fijaros que hubo un suscriptor que me dijo, Black, quiero mejorar mi PC, pero no sé qué hacer, comprarme un casco, comprarme un ratón, y no sabía qué responder en verdad, vosotros qué creéis más importante a la hora de jugar Counter Strike, un buen ratón, unos buenos cascos, porque yo pienso, desde mi punto de vista, que los ratones más o menos todos cumplen, pero los cascos sí se nota más diferencia, la aranje está apuntando, o sea, ha ido de la partida, por lo que parece, atención que viene la cargada, atención que viene la cargada, efectivamente chicos y chicas, solo han necesitado, pues me parece que se han ido dos rondas a FK, nueve ronditas, para ir con la peonza, pues bueno, lo vamos a pasar tranquilamente, ya hay días yo estoy diciendo, pues este tío no va cargado, no hace nada extraño, a ver, hay una del otro equipo que iba a 17-8, pero no sé, en esta ronda yo no he visto nada extraño, como si los del otro equipo llevaran, ¡ay, atención que sí que llevan! ¡ay, atención que sí que llevan los del equipo enemigo! Pues es una partida de hacker, por eso se habrá cargado aquí el compañero, pues ahí ha sido inteligente comprarse la Deagle, porque la Deagle puede atravesar tranquilísimamente, así que nada, vamos a reportar, espero que no vuelva a esta cuenta nunca más, no vamos a poner de todo menos Griffin, y bueno, lo que os estaba diciendo, vosotros que decís, casco, rato, me gustaría saberlo, la verdad, ¿qué elegiríais vosotros en ese caso? Y vamos por último, con la última apertura, vamos a ver si tenemos suerte, si nos toca algo, de momento no me ha tocado ningún cuchillo, en esta caja Black Sur, la verdad, no he abierto tantas cajas como para quejarme, pero si se deja caer, no lloro, me he bajado con la última, y nada chavales, espero de corazón que os haya gustado el vídeo de hoy, espero de corazón que hayáis disfrutado, espero que lo hayáis pasado bien, y nada, muchísimas gracias como siempre por el apoyo, os reventa el botón de like, si quieren más Cazando Hacker, y nos vemos mañana con mucho más, un saludo, y hasta la próxima.